Última hora Unos momentos amigos de noticia Tres sismos hoy en Ecuador Solamente la noche de hoy En la mañana también hubieron sismos fuertes en Ecuador Alerta, alerta posible evacuación Mandamos oraciones a Ecuador Ya que ahorita se registró uno de 3.52 más 3 sismos más En escala de Richard en Quito El movimiento telúrico se produjo la noche del 20 de marzo de 2019 en Quito Las 22.48 horas Según reporte revisado del Instituto Geofísico El sismo tuvo una magnitud de 3.52 grados en escala de Richard Minutos después se sintió otro sismo de similares características a las 22.58 horas Este fue de 3.53 grados a una profundidad de 5.30 kilómetros a 16.78 kilómetros de la capital ecuatoriana En varios sectores como el condado Pomazqui y otros se reportó que personas dejaron sus viviendas abandonadas Salieron de las calles como medida de precaución Los primeros reportes del Servicio Integrado de Seguridad 911 dan cuenta de no haber recibido llamadas de emergencia por el momento Mucha alarma en Ecuador Amigos de noticias No hay daños materiales ni víctimas afectadas Vamos a mantener informado más adelante Yo soy Entérate con Víctor Y nos vemos hasta la próxima Última Hora 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 Úima 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 Hora